bienvenidos a correnos tu canal de colecciones recuerdos y nostalgia esta es la quinta entrega de figuras de acción de street fighter es blanca desgraciadamente perdí la cuarta entrega que era sagat porque en esta colección estuve platicando con uno de los encargados del puesto de revistas a donde voy tengo muchos años conociendo a esta persona y esta figura de sagat se me pasó porque me había dicho que salía cada 15 días lo que no me dijo es que mayor bison se había retrasado una semana entonces cuando fui ya había pasado una semana que había salido y ya no lo encontré por ningún lado fui a muchas revisterías de aquí de nuevo león incluso a samus que es la que maneja muchas de estas figuras también se agotó ahí en muchos en los puestos de revistas me dijeron que habían traído muy pocas figuras entre 4 y 5 y en ese mismo día o al día siguiente se terminaban esta es una colección muy muy buscada tengo yo la esperanza de volver a conseguir a sagat cuando vuelva a salir y seguramente va a volver a salir esta colección porque esto ha sucedido en varias ocasiones me he dado cuenta que cuando se me pasa algún fascículo al año siguiente a los dos años vuelve a salir esta misma colección entonces yo creo que voy a conseguir a sagat de alguna manera les digo el precio anda en 300 pesos lo vi en mercado libre en 600 pesos es una colección que está volando de los puestos de revistas y pues desgraciadamente perdí esa entrega la número 4 me confié debí ir más seguido no voy tanto a las revistas pero bueno aquí tenemos esta entrega que es blanca aquí está figuras de acción blanca al talla capcom vamos a ver primeramente la figura viene siendo esta aquí está y tenemos a jorge falcón no es que se me viene a la mente jorge falcón por los pelos yo creo y las caras que hace bueno es blanca aquí está ahora que es una pose sensacional aquí tiene sus grilletes en las piernas con su cadena su pantalón café la verdad que muy bien hecho aquí está sus suyas amarillas y por la parte de abajo blanca capcom 2022 derechos reservados aquí está aquí está la verdad que está sensacional también se me hace buen precio 300 pesos porque yo no soy de coleccionar mucho este tipo de piezas precisamente porque son caras pero he visto en donde venden mangas y todas esas cosas las figuras de por ejemplo de dragon ball o de algún otro manga y la verdad que están carísimas 500 600 pesos y estas pues se me hacen a buen precio 300 pesos están muy bien hechas aquí está y pues vamos a ver la revista fíjense que venía está este fascículo informático la verdad que me pareció bastante interesante figuras de colección street fighter aquí está y aquí dice ya en tu punto de venta reserva reserva garantizada es para que tú no pierdas lo que es las figuras dice en la entrega número 12 magnífico tres postres magníficas ilustraciones del legendario street fighter 2 y aquí están excelente en la entrega 20 una taza de coleccionista con los personajes de street fighter 2 en estilo de 8 bits aquí está viene una gorra en la entrega número 30 en la entrega 40 camiseta exclusiva street fighter reserva los me interesó mucho estuve checando de qué se trataba ya en tu punto de ventas recibirás la entrega a tu nombre en tu punto de venta sólo tienes que rellenar el cupón de reserva garantizar entregar en tu punto de venta recibirás tu entrega puntualmente puedes anular el servicio de con cualquier momento simplemente comunicándose a tu punto de venta y sin costo alguno obtendrás los regalos exclusivos la verdad que me llamo bastante la atención y estuve leyendo todos los pormenores pormenores desgraciadamente es sólo en españa que chasco me lleve entonces es sólo para españa desgraciadamente no se puede hacer aquí en méxico pero pues vamos a a ver la revista bueno no la revista la información de blanca aquí la tenemos street fighter blanca el rey de la jungla un luchador salvaje un luchador salvaje surgido de la selva masonica aunque su aspecto animal sugiera lo contrario el luchador conocido como blanca nunca ha perdido su personalidad humana su estilo es lucha salvaje y caótica le convierte en uno de los más respetuosos street fighter de todo el mundo la jungla me ha enseñado secretos que tú nunca conocerás ahora se desata la bestia aquí está aquí tenemos la siguiente hoja la verdad que viene imágenes bastante interesantes estas son las primeras del primer street fighter aquí está blanca fecha de nacimiento 12 de febrero del 66 edad de street fighter 2 25 años altura 1.92 bastante alto nada más que siempre estaba jorobado peso 98 kilos primera aparición 1991 street fighter 2 aquí lo tenemos buenas imágenes la verdad esta la guardé porque venía en una bolsa de plástico y esta era la bandita donde venía el lo que es la revista y pues me gustó y la guardé junto con el folleto este que vamos a guardarlo también que vamos a guardarlo también lastima y aquí tenemos las imágenes de g fighter aquí lo tenemos contra dalshin perfecto aquí está cuando hace se hace bolita y se lanza aquí tenemos el póster sensacional blanca aquí lo tenemos está grandioso la verdad super street fighter 2 de nuevo challenge aquí lo tenemos y aquí está esta información gai hawk de méxico ken dj blanca cami zangief vega chunli dalshin sagat feilong chunli ryu honda y mayor bison supongo que son estos los que van a venir creo que la siguiente entrega es vega y la estoy esperando la verdad no quiero que se me pase y vamos a continuar viendo historia de capcom más recreativas de gun smoke avengers aquí lo tenemos no me acuerdo de este juego trojan avengers la verdad que está muy bien esta colección aquí tenemos a blanca y esta es la parte de atrás de fire capcom y está el precio la entrega número 5 299 90 pues esta es la quinta entrega de altaya que viene siendo blanca de street fighter gracias por ver el video si te gusto te invito a que pongas pulgar arriba y te suscribas a la y te suscribas a mi canal gracias por ver el video y 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